Así que, déjame entrar. Continuamos con nuestro programa y ahora vamos a presentar a un gran artista. Se destacó primero como compositor, compositor de grandes éxitos en la voz de diferentes intérpretes, grandes estrellas de la canción internacional. Después, como solista, como intérprete, ha realizado una bella carrera, conquistando éxito tras éxito en los Estados Unidos, en Centro y Suramérica. Es de Andalucía. Ustedes lo conocen bien. Alejandro Jaén. Paciencia he tenido contigo, darte tanto amor, ¿de qué me has servido? Paciencia, ternura y razón, siempre yo te di, y qué desperdicio. Locura tan ciega por ti, que no merecías de mí, y yo enamorado. Paciencia. Paciencia. Sabes bien de sobra, nunca me has amado Locura tan ciega por ti, que no merecías de mí Y yo enamorado, no Mas hoy nada siento por ti Hoy gracias a Dios, todo ha terminado Y es que somos diferentes, ya lo ves Yo de frente y tú caminas al revés Yo sincero, claro y limpio como el sol Soy tan dura como piedra Y es que al fin me he dado cuenta que por ti Ya no vale ni siquiera discutir Ni más celos ni problemas, porque no vale la pena Seguir Paciencia de santo contigo Media vida fue más que demasiado Y tú de tu parte conmigo Sabes bien de sobra, nunca me has amado Locura tan ciega por ti, que no merecías de mí Y yo enamorado Mas hoy nada siento por ti Hoy gracias a Dios, todo ha terminado Y es que somos diferentes, ya lo ves Yo de frente y tú caminas al revés Yo sincero, claro y limpio como el sol Tan dura como piedra Y es que al fin me he dado cuenta que por ti Ya no vale ni siquiera discutir Ni más celos ni problemas, porque no vale la pena Seguir Paciencia Cuánta paciencia Bienvenido, Alejandro Es un grato placer Ya, Alejandro Jaén, muy poco tiempo pasa por acá por Miami Se pasa la vida viajando, haciendo giras Y yo pienso que, yo no sé cómo tú te las arreglas para sacar tiempo De hacer tus propios discos, tus presentaciones, tus giras Y además componer tantas canciones bellas para tantos intérpretes ¿Cómo sacaste? Me las voy arreglando más o menos O sea, me organizo mi tiempo más o menos para producir un disco Me tiro más o menos dos o tres meses para producir un artista Después salgo de viaje a cantar Regreso, empiezo a escribir Empiezo a grabar otra vez Me voy de viaje así, organizando mi tiempo, mi almanaque Pero me lo paso muy bien Te van a dar todos los premios entonces del mejor organizado Porque para hacer tantas cosas Tampoco es eso Alejandro, últimamente a quién le has producido disco Últimamente he estado haciendo el último disco de Franco De este muchacho que tiene una gran carrera también Que ha hecho en México y en América Y le he hecho su último disco, su nuevo álbum Que se llama Definitivo ¿Dónde lo han grabado? Íntegramente aquí en Miami Íntegramente en Miami También he hecho el álbum de unos muchachos españoles Que son muy talentosos Que se llaman Ellos, Tito y Tita Son unos muchachos Un dúo de gemelos Que ya están en México sonando muy fuerte también Por acá todavía no son conocidos Todavía no son conocidos Pero espero que muy pronto la gente les pueda conocer Porque son muy talentosos Y tienen una voz realmente extraordinaria Además tienen don de gente Si tienen muchas tablas en el escenario Son muy conocidos en España Pero todavía no lo son aquí para estos lares Pero pronto yo creo que la gente lo va a poder disfrutar Y aunque lleva un tiempo ya hecho Todavía sigue sonando por acá por la radio Los temas que hace Angélica María Que son del último disco que hizo tuyo también Todavía se escuchan cosas de Vicky Carr también tuya También O sea, estamos preparando el nuevo disco de Vicky Carr también El nuevo disco de Angélica María para enero próximo No este último que hizo Este último fui infiel y se fue con otro productor Pero eso fue cosa de la compañía Yo creo que ella siempre ha estado muy agradecida conmigo Por los dos discos que le hice yo Como los dos anteriores Por los cuales tuvo un grandísimo éxito Y ahora estamos planeando también para grabar el próximo LP En el próximo enero Enero que viene 89 Este tema que acabas de interpretar ha sido todo un éxito Paciencia Es un... Hay que tener paciencia de verdad Y yo creo que tiene muchos valores No solo la letra Sino que de verdad A veces hay una letra Y no siempre la música que acompaña esa letra Es el medio perfecto para hacer llegar con todo el énfasis Una canción como esa La canción está muy bien elaborada Y reafirma la música Ayuda a reafirmar ese término de paciencia Hay que tener paciencia para todo Pero uno, yo creo que aprende a tener paciencia Aprende a tenerla a medida que pasa el tiempo Y que tú te conviertes en una persona más madura Y esa paciencia Yo la he tenido realmente desde bastante joven A pesar de que como artista estoy muy loco también Y me gusta mucho la bohemia Y he tenido pues una vida realmente para contarla Que algún día pues a lo mejor la cuento O escribo algo de eso ¿Que haces un libro? No, no para hacer un libro Sino para contarla No sé a qué nivel Probablemente lo mejor es un libro ¿Sabes qué? Hay una cosa que yo siempre he notado Que los artistas andaluces Se caracterizan por muchas cosas Se caracterizan por su temperamento Por su gracia Por su salero Por su fuerza dramática Por su creatividad Y también se caracterizan porque Son muy egocentristas Llegó ello y se acabó el mundo En el caso de Alejandro Jaén Tiene todas esas facetas buenas del andaluz Pero siempre conserva una forma de sencillez Sabiendo sus valores Conociendo sus éxitos Conociendo todos sus triunfos Conociendo su trayectoria Pero siempre como que Deja que la gente le dé su lugar Él siempre se mantiene un poco más tranquilo Y eso se proyecta también Cuando interpretas Cuando interpretas No haces ningún tipo de alarde Sino que lo cantas Sencillamente transmite la canción Y punto Yo creo que lo que hay que transmitir Es con la garganta Que es como uno puede comunicar Por ejemplo Yo Hay muchos artistas Que me han gustado sin verlos Yo te diría que Obviamente creo y admiro mucho Y respeto mucho A todos los cantantes Que hacen grandes alardes Con esas manos Yo admiro mucho Porque eso hay que saber actuarlo Los actores como ustedes Es un arte Yo respeto mucho ese arte Pero en el caso del cantante Como yo Yo me gusta transmitir Y es diferente O sea En mi caso Que soy un cantautor Una persona que transmite Me gusta transmitir Y eso es lo que yo sé dar Lo único que todavía La gente no me conoce muy bien En el escenario En el sentido de De que no me ve como A mí me gusta ser músico Con mi piano Con mis guitarras Con el bajo Tocando Combinando todas las facetas Que tú puedes mostrar En un show No solamente lo hago Y ahí es donde ven Un Alejandro G. más completo Pero cuando cantamos En la televisión Con un playback No se puede ver A un artista No hablo solamente en mi caso Si en el caso De algunos artistas Que son muy completos Exactamente Te prometo que la próxima vez Tendremos el piano afinado Y preparado O una guitarrita nomás O lo que sea Lo que sea Vamos a unos mensajes comerciales De regreso Continuamos con Alejandro G. Y seguimos con nuestro programa Alejandro Desde que tú te empezaste A componer Como está la música ahora Ha habido mucho cambio Muchísimo Muchísimo La música cambia Yo te diría Sin exagerar Sin pegar de ser exagerado Te diría que cada año Está cambiando Absolutamente todo Cambian desde los aparatos Con los que estamos Usualmente haciendo música Yo te diría Que cambian Cambian los modos Las formas Lo que se está haciendo Ahora mismo en la música Es algo completamente Revolucionario Que no se hacía Hace algunos años Ahora mismo están Están de moda Muchos sonidos Y muchos aparatos Que estamos utilizando Los que están Supliendo muchos músicos Algunos de ellos No se pueden suplir Por ejemplo Las guitarras eléctricas Te diría que algunos Solos de saxo Y otros instrumentos Así Pero por decirte Las cuerdas Están completamente Sintetizadas Las baterías Los bajos Los pianos Todos son teclados Y no hay otra gente Que toque Es mucho más personal También porque nosotros Mismos programamos Todos los arreglos Y el resultado Es que es una música Con mucha fuerza Que me gusta mucho En este nuevo disco Que estoy grabando Es una muestra De que la música Está cambiando También en mi vida Y está cambiando Para todos los artistas Que produzco Porque cada Cien meses Yo veo un cambio Muy grande En la música Que estoy haciendo Y en la música Nuestra latina Y americana Y europea También está habiendo Un cambio muy grande Cada vez lo hay Yo lo noto mucho Y te puedo decir Que estoy feliz De que sea así Porque es lo que da A la gente Nuevos sonidos Nuevas técnicas De grabación Y nueva música En una palabra Es interesante esto Yo pienso que Donde vamos a tener Una imagen más gráfica Y más explícita Próximamente Vamos a ir a otro estudio Si nos lo permites Para que allí ya Con la consola Con todo ese Eso es como Un andamiaje muy grande Todo un tinglado De efectos Y de cosas Y de cosas que se pueden hacer En un estudio De grabaciones Y sería interesante Que en ese programa Que vamos a hacer Desde tu estudio Nos muestres un poco Todo lo que se puede hacer O algo de lo que se puede hacer Muy interesante Trabajando sobre tu próximo disco Que ya está al salir a la calle Me encantaría Claro que sí Están invitados cordialmente Y para que vean Porque la gente seguro Que le va a encantar Ver el funcionamiento De cómo se está haciendo Hoy día un disco Que es tan simple Y a la vez tan complicado Mi nuevo disco Si Dios quiere Estará terminado A finales de este mes Y espero que Pues que lo puedan tener pronto Todo ese público Que tienes tan grande Y tan maravilloso Que nos escucha siempre Que te escucha Y que te sigue Pero me gustaría mucho Presentarlo muy pronto acá Espero que Dios nos ayude Para terminarlo A finales de este mes Seguro Y vamos a hablar Un poco de eso Más adelante Porque seguramente En una producción De Alejandro Jaén Con composiciones De Alejandro Jaén Tratando de mantener El nivel Que alcanzaste En el disco anterior Que es de verdad Un nivel considerable Y además También configurar El nivel de tus discos Con el nivel de los discos Que le has hecho A otros grandes artistas Yo pienso Que hay mucho Por donde cortar Y mucho que tenemos Para hablar Con tu permiso Alejandro Vamos a presentar ahora A una artista Que ella es cubana Pero ha desarrollado Gran parte de su carrera En España Tú la conoces muy bien Es una Una joven intérprete Que es compositora también Y que ha realizado Una amplia labor Primero como actriz Después como cantante Compositora Y ahora se está produciendo Sus propios discos Me estoy refiriendo A Luisa María Güell Muy talentosa Aparte de que es Gran amiga Gran amiga Yo la respeto mucho Porque es una De las mejores Compositoras Y cantantes Que ha dado Cuba O sea De contemporánea Una mujer Que escribe muy bien Y tiene un gran sentimiento Y además Es muy profesional Y es Vamos Para mí Una de las mejores Bueno pues Vamos a ver A Luisa María Güell El más difícil Probablemente el primero Juan Bau Porque era Era el que menos experiencia Tenía yo como productor El primero hace muchos años Hace como 15 años Aproximadamente Y el que más responsabilidad Porque ya era un hombre Muy conocido En España Y en América Juan Bau Era No nombraron Como su tesoro Teniendo bravo Realmente Tenía mucha popularidad En España Y fue para mí El primer producto Que me encargaron Así importante Porque ya había producido Otros grupos en España Pero ese quizá Fue el más difícil Quizá fue el más difícil ¿Y te es más fácil Trabajar con artistas Hombres o con mujeres? Las mujeres me encantan No, sí Pero yo me refiero A trabajar Trabajar Está descontado Me refiero A un trabajo O sea Componerle a una mujer Porque tienes que adaptarte Un poco a su situación También Tengo mucha ilusión Por producir El nuevo disco De Vicky Car Ella también Estamos esperando Nada más Un par de luces verdes Para dedicarnos A ese proyecto Pero yo creo que será Hasta el año que viene Porque hasta febrero Estoy grabando Pero a mí me gusta Mucho trabajar Con mujeres Y también Indistintamente Con hombres O sea No hay Estoy produciendo En este momento Indistintamente Mujeres y hombres Grupos ¿Cuántos discos Has producido Para otras personas? Unos 75 Más o menos 75 discos Albumes Y además Con canciones tuyas Bueno No todas Exactamente Para mí Es mucha responsabilidad No todos los discos Que yo produzco El EPS Llevan todos 10 canciones mías Yo suelo usar Más o menos 5 canciones En pocos casos Hay las 10 canciones De un servidor En este momento También hay otro grupo Por ejemplo El grupo latino De México Que está en la película Salsa Que también Nueva película Salsa También va a ser producido Por mí El próximo mes de agosto Vamos a hacer un disco Con ellos Estoy yendo A diferentes A solistas A dúos Y a grupos Porque me gusta mucho Investigar en la música Menos mal que el disco De él está adelantado Porque de lo contrario No lo termina Está buena Buena observación Bueno ahora te voy a presentar A una joven Que es una joven cubana Pero que canta La música de tu tierra Dale No se puede aguantar No se puede aguantar La niña es Es un fuego Tiene un temperamento Una fuerza Una gracia Y una belleza interior Y mantiene eso Esa ingenuidad Dentro de toda esa gracia Y ese salero Preciosa muchacha Yo sé quién me habla Vamos a presentar A Vita Linares Qué sabor Qué sabor Qué gracia Qué salero Tiene la autoridad Para decirlo Porque esta muchacha Tiene algo Tiene algo Que es de mi tierra Y es la gracia El salero El talento La soltura Y el gracejo andaluz Y ella Es una fiel exponente De mi tierra Pero de dónde lo tomó Que bien es Pero además De qué parte tú eres Vamos a decirlo Para acá Para que el público lo sepa Bueno yo Soy de Miami Mi papá es andaluz Y mi mamá es cubana Es una buena mezcla ¿Verdad? No pero es una De frente y balos Si los cubanos Tenemos tanto andaluz Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo Yo tengo un ancestro andaluz ¿Sí? Sí, sí Yo me pongo a hablar Mira por ejemplo Cuando viene alguno Alguna andaluz De esos Por ejemplo Tú no porque tú tienes Un lenguaje mucho más refinado Yo soy andaluz negado ya Aplatanado Pero tú te encuentras Por ejemplo Yo me pongo a hablar Con Lola Flores Y a los tres minutos Estoy hablando como ella Es verdad Es la música Que más me hace vibrar A mí me gustan todas las músicas Toda la música buena Pero la música La música del flamenco La música del cante Toda esa música A mí me hace vibrar De una forma especial Yo debo tener por ahí arriba Un andaluz gritando Y tengo entendido Que ahora Como que se están poniendo De acuerdo Para producirle un disco a Adita Sí, sí ¿Va a ser el disco más joven? ¿Qué vas a hacer? El disco Pues fíjate que sí ¿Ah? No Todavía no Estos muchachos Grabé Con unos muchachos Pues sí Fíjate que sí ¿Qué onda tú tienes Adita? 11 años Entonces sería el disco más joven Porque los que grabé primero Son Ellos tenían 12 años Tito y Tita Que ellos grabaron en España Y tuvieron un gran éxito Ese disco te va a hacer volver A la adolescencia Exactamente Te entiendes como adolescente Me voy a España El mes que viene Cuando termine el disco mío Me voy a España Para traer de España Unas ideas nuevas Que quiero componer allá En la finca mía En el campo Cosas de rumba rock Que es la onda que viene de España Muy fuerte Para toda América Dicen que es la moda nueva Y le quiero traer canciones Y componerle en esa onda En España para ella Cuando te refieres a la rumba La rumba flamenca Rumba rock Dicen que es lo máximo Ahora mismo en España Y dicen que es lo que va a acabar Ahora mismo pronto Bueno pues vamos a ver Adita A lo mejor en realidad Con esa rumba rock Adita has estado haciendo gira Te he visto Que has estado por México Has estado por Puerto Rico Te has estado moviendo mucho Por Honduras Qué bien Y cómo te sientes tú Por esos lugares tan lejanos Pues yo me siento muy bien Porque el público Es muy cariñoso Y me coge muy bien Y yo quiero a todas las partes Porque de verdad Siempre me reciben Con un amor Y parece que le gusta La música que yo hago Seguro que sí Adita tiene algo Cuando ella interpreta Que es como Yo no sé cómo definirlo Es como que Se convierte en una poseída ¿Eh? Poseída en el sentido Como que algo se posesiona de ti Adita se transforma Y cambia la forma de mirar Cambia la forma de moverse De respirar Se siente Se siente como si de buenas a primeras Hubiera una transformación en ti ¿Qué tú sientes? Yo siento de todo Trata, trata Trata de desmenuzarlo Pues de todo En el sentido De la presión De que Que yo estoy mostrando Mi arte Para un público Que le Que quiero yo Que le guste Y que trato Con todas mis fuerzas Y también Siento La alegría De estar cantando Una música Que a mí me gusta Y que Viene de mis ancestros De mi papá De mi abuelo De todo De todo Y yo quiero mostrarle Eso a todo el público Qué lindo Vaya tela Cómo hablar niña Recuerden ese nombre Y vean bien esa cara Adita Linares Que Vamos a tener mucho Que hablar de ella Y vamos a tener Mucho que oírla Mucho que disfrutar De su arte Porque recién empieza Con esta edad Yo he tenido la dicha De verla en diferentes escenarios En tablados En lugares donde Se ha desbordado Con todo el salero Con toda la gracia Y con esa fuerza especial Que tiene como una poseída Tiene duende Yo creo que esta niña Tiene duende Tiene lo que es imprescindible Para mí En ese negocio Yo creo que tiene Ángel Tiene una dulzura Y aparte tiene un arte Todo el mundo puede ver Que realmente Lo único que ya Le hace falta Es su nuevo disco Y ojalá Dios quiera Que pronto lo tenga En la calle Aunque no sea mío Pero que sea un buen disco Ojalá que tenga la oportunidad De trabajar contigo Que me hagas el favor Igualmente Alejandro Muchas gracias Claro que sí Bueno y yo creo que Nuestro tiempo se nos va acabando Para esta parte del programa Yo quiero despedirlos Quiero que Alejandro Nos haga una canción Y cuál canción Nos vas a hacer Voy a cantarles Como el disco mío Nuevo Todavía no está terminado Voy a cantar Antes canté una canción Del último anterior Y ahora voy a cantar Uno del anterior Del anterior Que también fue un éxito tremendo Si te hubiera conocido Ayer la canción Que voy a cantar Bueno pues vamos a Escuchar a Alejandro Jaén Y Adita Gracias por estar conmigo Esta tarde Esta noche Gracias a ti Esta madrugada No sé ya ni la hora que es Porque uno empieza a hablar aquí Y el tiempo pasa Y en definitiva pasa Y no nos damos cuenta A veces cuando estamos Haciendo el programa Empezamos desde muy temprano Y cuando llega esta hora Digamos no sabemos Ni el tiempo que ha transcurrido Pero le hemos pasado también Le hemos pasado en compañía De artistas De gente linda De gente chévere De gente creativa Gracias por estar con nosotros Y todos los dos Éxitos Muchísimas gracias 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 Tarde como siempre El amor llega a mi vida Se me escapa el tren Y el barco que salía Y me quedo sentado Mirando la bahía Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo Y maldecir mi suerte ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no puedo verte? Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si tú hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si tú hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo Y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si tú hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si tú hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él No estarías viviendo con él